La Prima de Llega El cantor, la Prima de la Reca La de Codoro, la Prima de Llega El saltantor, la Prima de la Reca Abre el Prisic No ponerte a fe No ponerte a fe No ponerte a fe No pinta en pinta No tiene disca No pinta en la risa No pinta en la risa No pinta en la risa Dice que tiene Ricardo Tote Todo se tiene para el doble Y no me lo quiere que te diga tope Y por mi culpa Oh hey No pinta en después No pinta en después No pinta en después Subون anima No hay número uno en el mundo Ya el color, la freca de Yecha Me cantó, muéngame la grisa Ya el color, la freca de Yecha Ya el color, la freca de Yecha Baila de rap, estoy pensando en mi vibra Queda buena vibra, quedo con toda la cuenta de cedra No recuerdo ni que me hiciste la libra Y eso es lo que está todo Cuando yo baque, no me toco Si me voy alrededor, yo me vuelvo al orden Yo pago, queraba bobre el orden Yo estuve mal de frío Yo me repito pa' permitir Porque no se me hable con la iglesia Yo lo que me digo, hay tema que se me dice Dime, lo que va a estar con mi Como a vuestros abuelos, feliz Yo me la rebate, no Yo te la mató Yo me la abuelo, yo me la abuelo Yo me la abuelo, yo me la abuelo, yo me la abuelo Yo me la abuelo, yo me la abuelo, yo me la abuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!